El sábado pasado se llevó a cabo el segundo foro cultural, esta vez en la Sala de los Espejos de la Casa del Bicentenario. Un reducido grupo de personas participó bajo la coordinación de Mónica Hinterbimmer. Avanzaron en distintos temas de interés, como formar una red de personas vinculadas al arte. Con los objetivos de lograr una dinámica hacia el desarrollo de proyectos creativos, contribuir al posicionamiento de la comunidad artística y articulación de espacios culturales públicos y alternativos, promover el trabajo colaborativo de la red. Realizaron un mapeo de relevamiento de los espacios físicos en donde se genera arte en Villa General Begrano y de los posibles a utilizar para tener una mirada sobre el sector cultural directamente en territorio. Se consignaron acciones como intervenciones artísticas callejeras, sorprender en el espacio urbano y en espacios no convencionales. Trabajar en la creación de una ordenanza que promueva el arte rotativo en lobbies, recepciones de hoteles y restaurantes. Se comentó una propuesta de arte en los barrios y de la importancia de responder al censo de artistas. Se comentó sobre la idea de llevar una caravana artística a los barrios y las tres propuestas de cartelera artística. El próximo foro será en la Casa Italiana el sábado 20 de mayo de 10 a 13. ¡Suscríbete al canal!